No parece que los problemas profundos sean la existencia de mansiones o se compren aeronaves o se sepa que tales transportes son utilizados de una en mil maneras personales. El fondo es que no se cuenta con un órgano efectivo que tenga no solo el personal necesario para estas supervisiones, sino también que se cuente con lo que la ley requiere, con el reglamento que debe aplicarse y que en ello se les otorgue el que puedan presentar denuncias que lleven a la investigación inmediata una vez que el funcionario bajo sospecha presente una ausencia o una licencia para ausentarse del cargo, en tanto todo queda aclarado que no justificado y mucho menos que se admitan argumentos que dañan la inteligencia de los ciudadanos. Hoy por hoy transparencia y rendición de cuentas es la clave.